El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco. Palabras que una vez dijo, el ya fallecido narco Pablo Escobar, sobre la ya fallecida reina de la cocaína Griselda Blanco, palabras que no están nada equivocadas, sobre la historia de la reina de la cocaína Griselda Blanco. Pero antes de dar inicio con su historia, tenemos que comenzar con las causas, que llevaron a Griselda Blanco a ser la reina de la cocaína, y ser de las capos colombianas más temidas en su momento. La crisis económica de Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1940, Colombia experimentaba cambios socioeconómicos significativos. La posguerra mundial generó impactos en la economía y la política del país. Este periodo fue testigo de tensiones políticas, movimientos sociales y transformaciones que sentaron las bases para el desarrollo posterior de Colombia. Griselda Blanco, nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, creció en un entorno marcado por la pobreza y la violencia en la ciudad de Medellín. Desde joven, Griselda mostró inclinaciones hacia el crimen, encontrando en las calles de Medellín un terreno fértil para desarrollar sus habilidades delictivas. Su entorno tumultuoso la impulsó a buscar formas poco convencionales de subsistencia y la llevó a involucrarse en actividades criminales desde temprana edad. Este trasfondo singular se convirtió en un factor clave en la formación de la personalidad y el carácter que definirían el camino de Griselda Blanco hacia la infame notoriedad en el mundo del narcotráfico. La infancia de Griselda Blanco y sus primeros pasos en el crimen organizado. Griselda Blanco, desde su infancia, mostró una determinación y astucia que la distinguieron. Nacida en Cartagena en 1943, sus primeros años estuvieron marcados por la adversidad y la pobreza. Pronto, se trasladó a Medellín, donde el tejido social estaba influido por la desigualdad y la violencia. Estos desafíos tempranos plantaron las semillas de su posterior participación en actividades criminales. Factores que influyeron en su inclinación hacia el crimen, la situación económica precaria y la falta de oportunidades, convirtieron a Griselda en una buscadora de soluciones alternativas. La falta de perspectivas convencionales la llevó a explorar caminos poco convencionales, y su habilidad innata para el liderazgo se manifestó en sus primeras incursiones en el mundo del crimen. Factores familiares y circunstancias adversas contribuyeron a su creciente participación en actividades ilegales. El entorno de Medellín que moldeó su personalidad. Medellín, en ese periodo, era un caldo de cultivo para la delincuencia debido a la pobreza generalizada y la falta de oportunidades. La ciudad estaba inmersa en tensiones sociales y políticas, creando un entorno propicio para el surgimiento de figuras criminales. La vida en los barrios marginales de Medellín expuso a Griselda a la realidad de la violencia y la lucha por la supervivencia, dejando una profunda marca en su psique y determinando sus futuras elecciones. Su entorno desafiante la impulsó a buscar salidas poco convencionales, marcando el inicio de una vida dedicada al crimen. El auge del narcotráfico en Colombia. Exploración del contexto social y económico que propició el auge del narcotráfico. En la década de 1970, Colombia experimentó una serie de transformaciones sociales y económicas que contribuyeron al surgimiento del narcotráfico como una fuerza poderosa. La desigualdad económica, la corrupción gubernamental y la falta de oportunidades crearon un terreno fértil para el florecimiento de actividades ilícitas. Además, el auge del consumo de drogas en los Estados Unidos aumentó la demanda de sustancias como la cocaína, convirtiendo a Colombia en un actor clave en este oscuro comercio. Rol de Griselda en la transformación de Colombia en un importante exportador de cocaína. Griselda Blanco desempeñó un papel fundamental en la consolidación de Colombia como un epicentro del narcotráfico. Sus habilidades empresariales y su visión estratégica la llevaron a establecer rutas eficientes para el contrabando de cocaína hacia los mercados internacionales, especialmente hacia los Estados Unidos. La expansión de su red delictiva contribuyó significativamente al auge de la producción y exportación de cocaína, colocando a Colombia en el mapa como uno de los mayores actores en el negocio del narcotráfico. Relación con otros líderes del narcotráfico de la época. Griselda Blanco no operaba en un vacío. Su ascenso estuvo entrelazado con otros líderes del narcotráfico de la época, como Pablo Escobar y Carlos Leller. Estableció alianzas estratégicas y rivalidades con figuras clave, participando en una red compleja de relaciones en la que la competencia por el control del mercado y las rutas de distribución era feroz. Estas interacciones con otros líderes del narcotráfico influyeron en el desarrollo del panorama criminal en Colombia y más allá, configurando la dinámica del submundo del narcotráfico. La reina de la cocaína. El ascenso de Griselda a la cima del narcotráfico. Griselda Blanco ascendió a la cima del narcotráfico con una combinación única de astucia, audacia y determinación. Su habilidad para identificar oportunidades en un mercado en rápido crecimiento la llevó a establecerse como una figura central en el mundo del narcotráfico colombiano. Aprovechó las circunstancias económicas y políticas de la época para consolidar su posición como líder indiscutible en el negocio de la cocaína. Estrategias empresariales y logísticas que empleó para controlar el mercado. La reina de la cocaína demostró una astucia empresarial excepcional al implementar estrategias que le permitieron controlar eficazmente el mercado de la cocaína. Desde el cultivo y procesamiento en Colombia hasta la distribución en los Estados Unidos, Griselda Blanco estableció una cadena logística compleja y eficiente. Sobornos a autoridades, corrupción a gran escala y tácticas innovadoras la convirtieron en una líder respetada y temida en el mundo del narcotráfico. La expansión de Griselda Blanco y su red delictiva. La expansión de la red delictiva de Griselda Blanco fue un fenómeno notable en la historia del narcotráfico. Extendió sus tentáculos a lo largo de América Latina y los Estados Unidos, estableciendo conexiones con distribuidores, intermediarios y colaboradores clave. Su capacidad para tejer una red compleja de socios y subordinados le permitió mantener un control férreo sobre las operaciones, desde la producción hasta la distribución. Esta expansión sin precedentes solidificó su posición como una de las principales protagonistas en el ilícito comercio de drogas, ganándose el título de la reina de la cocaína. La violencia y crueldad de Griselda Blanco. Griselda Blanco ganó notoriedad no sólo por su éxito en el narcotráfico, sino también por su brutalidad espialada. Ejemplos de sus actos violentos incluyen la orden de asesinato de rivales y competidores, así como la eliminación de aquellos que la traicionaron. La lista de víctimas atribuidas a Blanco es extensa y abarca desde sicarios hasta personas cercanas a ella que percibía como amenazas. La reputación de la crueldad de Griselda Blanco que contribuyó a su poder y control. La reputación de Griselda Blanco como una líder cruel y sin escrúpulos fue una herramienta estratégica clave en su ascenso y permanencia en la cima del mundo del narcotráfico. La percepción de que no dudaría en recurrir a la violencia extrema para proteger sus intereses generó miedo entre sus rivales y subordinados por igual. Esta reputación no sólo consolidó su poder, sino que también le permitió mantener el control sobre una red delictiva amplia y compleja. La crueldad de Griselda no sólo era un medio para eliminar amenazas, sino también una táctica psicológica efectiva que la posicionó como una figura imponente y temida en el peligroso tablero del narcotráfico. Arresto y cooperación con las autoridades. El 20 de febrero de 1985, Griselda Blanco fue arrestada en California, Estados Unidos, por cargos relacionados con el tráfico de drogas. El operativo, llevado a cabo por la DEA, marcó el fin de una era para la reina de la cocaína. Su detención se produjo en medio de una serie de investigaciones federales que buscaban desmantelar las operaciones de narcotráfico en las que estaba involucrada. Después de su arresto, Griselda Blanco optó por colaborar con las autoridades estadounidenses. Su cooperación incluyó proporcionar información valiosa sobre sus asociados y otros líderes del narcotráfico. Esta decisión estratégica llevó a una serie de juicios y condenas para figuras prominentes del crimen organizado. La cooperación de Blanco resultó en una reducción significativa de su sentencia original, marcando una etapa crucial en su relación con las autoridades. Las consecuencias legales de su cooperación la llevaron a cumplir parte de su condena en prisión, pero su disposición para colaborar también generó controversias y críticas. Griselda Blanco, la antigua reina de la cocaína, pasó de liderar un imperio criminal a convertirse en una figura clave en la lucha contra el narcotráfico, dejando un legado ambiguo en el sistema judicial estadounidense. El legado de Griselda Blanco y la transformación del narcotráfico El impacto de Griselda Blanco en la percepción global del narcotráfico fue significativo. Su vida y actividades criminales contribuyeron a la formación de estereotipos sobre los narcotraficantes colombianos en la conciencia internacional. La atención mediática y su apodo de la reina de la cocaína consolidaron la imagen de una figura siniestra y despiadada, contribuyendo a la estigmatización del narcotráfico colombiano en el imaginario colectivo mundial. La carrera de Griselda Blanco dejó una marca indeleble en la evolución del crimen organizado en Colombia. Su astucia empresarial y su enfoque despiadado influyeron en la forma en que se abordaba el narcotráfico en el país. Su red delictiva, aunque efímera, estableció un precedente para futuras organizaciones criminales en términos de alcance internacional, estrategias logísticas y corrupción sistémica. Además, su cooperación con las autoridades estadounidenses también influyó en la dinámica de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, marcando un cambio en las tácticas utilizadas por las fuerzas del orden para combater este flagelo. En resumen, Griselda Blanco no solo fue una figura central en la historia del narcotráfico colombiano, sino que su legado influyó en cómo se percibe globalmente este fenómeno y en la evolución del crimen organizado en Colombia, dejando una huella duradera en la narrativa criminal del país. El regreso de Griselda Blanco a Colombia. Tras cumplir parte de su condena en Estados Unidos, Griselda Blanco fue deportada a Colombia en la década de 2000. Su regreso a su país natal fue relativamente discreto, ya que intentó mantener un perfil más bajo que en sus días de gloria en el narcotráfico. Sin embargo, la sombra de su pasado continuó generando atención y especulaciones en Colombia. El día del asesinato de Griselda Blanco. El 3 de septiembre de 2012, en Medellín, Griselda Blanco fue asesinada a tiros mientras salía de una carnicería. Dos sicarios en moto llevaron a cabo el ataque, poniendo fin a la vida de una de las figuras más notorias del narcotráfico. Aunque se especula sobre los motivos detrás de su asesinato, la violencia que había caracterizado gran parte de su vida la alcanzó finalmente en su tierra natal. Las reacciones que causó la muerte de Griselda Blanco, en el mundo criminal. La muerte de Griselda Blanco generó diversas reacciones en el ámbito criminal y social. En el mundo del crimen organizado, su asesinato marcó el fin de una era, simbolizando el declive de una de las figuras más prominentes del narcotráfico. A nivel social, la noticia generó debates sobre la seguridad en Colombia y la persistencia de la violencia relacionada con el narcotráfico. La muerte de Griselda Blanco resonó en la memoria colectiva, recordando a la sociedad colombiana la complejidad y oscuridad de su pasado vinculado al narcotráfico. Reflexiones de la figura de Griselda Blanco. Opiniones divergentes sobre su legado. ¿Heroína o villana? La figura de Griselda Blanco ha generado opiniones divergentes que oscilan entre retratarla como una heroína criminal audaz y una villana despiadada. Algunos la ven como una pionera valiente que desafió las circunstancias adversas para alcanzar el éxito en un mundo dominado por hombres, mientras que otros la condenan por su crueldad y contribución al sufrimiento humano a través del narcotráfico. La ambigüedad de su legado refleja la complejidad de evaluar figuras en el mundo del crimen organizado, donde las líneas entre el bien y el mal son borrosas y subjetivas. Evaluación de su impacto en la cultura popular y en la narrativa criminal. El impacto de Griselda Blanco en la cultura popular es innegable. Su vida ha inspirado numerosas obras literarias, programas de televisión y películas que exploran su ascenso y caída en el mundo del narcotráfico. Su figura ha contribuido a la mitificación del crimen organizado en Colombia y ha dejado una huella duradera en la narrativa criminal global. A través de la lente de la cultura popular, Griselda Blanco se ha convertido en un ícono controvertido, influyendo en cómo se percibe y se representa el mundo del narcotráfico en el imaginario colectivo. Conclusión. Recapitulación de los momentos clave en la vida de Griselda Blanco. Griselda Blanco, desde sus humildes comienzos en la década de 1940 en Medellín, Colombia, hasta su ascenso como la reina de la cocaína, protagonizó una vida marcada por la violencia, la astucia y el controvertido éxito en el mundo del narcotráfico. Sus primeros pasos en el crimen, el auge del narcotráfico en Colombia, su reinado en la cima del comercio de cocaína, su arresto y cooperación con las autoridades, y finalmente, su regreso a Colombia y trágico asesinato en 2012, son momentos clave que delinean su compleja historia. Reflexiones finales sobre su lugar en la historia del narcotráfico colombiano. Griselda Blanco, la reina de la cocaína, ocupará un lugar destacado y polémico en la historia del narcotráfico colombiano. Su vida refleja la intersección de factores sociales, económicos y personales que contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Colombia. Su legado ambivalente, entre la admiración y el rechazo, refleja las complejidades y contradicciones de un periodo turbulento en el que el narcotráfico transformó radicalmente la nación. La historia de Griselda Blanco perdura como un recordatorio de los oscuros caminos que pueden surgir en contextos de desigualdad y violencia, dejando una marca indeleble en la historia criminal de Colombia. Si te gustó el vídeo, dale me gusta así me apoyarían a crecer en Youtube, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que Youtube, te avise cada vez que suba un nuevo vídeo.